Este es mi resumen semanal de noticias PlayStation número 183. Yo soy Fru y esta es la información. Stingbot Games ha anunciado que su plataformero de acción y aventura, The Forbidden Arts, llegará a PlayStation 4 el cuarto cuarto de 2019, mientras que en Xbox One, PC y Switch estará disponible a partir del próximo 7 de agosto. En The Forbidden Arts exploraremos un mundo mágico lleno de secretos ocultos, donde Phoenix se embarca en una aventura para descubrir y aprender más de sí mismo y cuál es el propósito de su vida. El juego cuenta con mazmorras 2D y exploración del mundo en 3D, ataques de piromancia, puzzles, manipulación del entorno y su precio regular será de $15. El sitio Gaming Vault ha encontrado un registro hecho por Sony el pasado 11 de julio en la oficina de marcas y patentes de Estados Unidos para un dispositivo de realidad virtual, el cual se cree podría tratarse de un nuevo modelo de PlayStation VR, el cual contaría con sensores de movimiento que detectarían la posición de la cabeza del usuario y reposicionarían entonces la imagen adecuadamente para evitar el vértigo y las náuseas, una nueva tecnología de renderizado para mejorar el rendimiento del procesamiento de gráficos, mejores tiempos de respuesta y este sería completamente inalámbrico. En el comentario fijo les dejo el enlace a dicha patente. Tras 3 años en desarrollo, el equipo de Elder Games ha anunciado oficialmente Everreach Project Eden, un RPG de acción en tercera persona situado en el masivo planeta Eden, donde asumiremos el rol de Nora Harwood, un miembro de la división de seguridad de Everreach con la misión de asegurar el proceso de colonización de Eden e investigar una serie de incidentes misteriosos. En Everreach Project Eden podremos personalizar nuestras habilidades y equipo mediante un extenso árbol de habilidades, enfrentarnos en batallas tácticas y explorar el hermoso mundo de Eden, que llegará primero en septiembre a Xbox One y un poco más tarde para PlayStation 4. Handy Games ha anunciado a Rat's Quest The Way Back Home, un juego con una historia de Romeo y Julieta, pero con roedores, entre una rata y un ratón, donde Matt se encuentra en busca de su amada Gnat, una temerosa ratoncita que se encuentra cautiva y juntos intentarán escapar de los peligros que los acechan. En este plataformero de acción podremos resolver acertijos, trepar paredes, saltar, arrastrarnos, deslizarnos, escabullirnos, cambiar la perspectiva entre plataformeo 3D y vista cenital y o desplazamiento lateral y se espera que llegue a PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch en 2021. Super Monkey Ball Banana Blitz HD llegará a PlayStation 4, Xbox One y Switch el 29 de octubre de este año. Se trata de la remasterización completa del juego original lanzado en 2006 para Wii y que ahora llegará con gráficos completamente renovados, controles optimizados para cada una de las plataformas, un nuevo minijuego y tablas de puntuación online. Además de esto contará con una edición física y su precio será de alrededor de $35. La semana pasada les hablábamos de The Ninja Saber's Return of the Waters, título que se esperaba fuera lanzado el 25 de este mismo mes. Sin embargo, Aining Games ha confirmado que dicha fecha es para Japón y Asia, por lo cual habrá que esperar hasta el 30 de agosto para poder disfrutar de este clásico renovado en PlayStation 4 y Nintendo Switch. El estudio mexicano de Intertum se encuentra trabajando y buscando financiar a través de la plataforma Kickstarter su juego Power Stealers, un título que nos remonta a los clásicos Run and Gun de los noventas. En Power Stealers, nuestros protagonistas, Lars y Hannah, han formado un equipo de defensa interplanetario para luchar contra un ejército alienígena. Hasta el momento, Intertum ha logrado recabar $8,218 de los $55,000 que buscan alcanzar antes del 17 de agosto a las 11 de la mañana, para poder así realizar su proyecto, el cual cuenta con una demo que pueden descargar directo desde el sitio de Kickstarter, al que pueden acceder desde el enlace en el comentario fijo. Este estudio independiente cuenta con tan solo 3 miembros, Carlos Gradilla, Juan Pablo Ortiz y Adolfo Shulk, y al parecer Power Stealers solo estará disponible para PC, pero vale la pena mencionarlo y por supuesto apoyar a nuestros compatriotas. Durante la Comic Con 2019 que se celebró el pasado fin de semana en la ciudad de San Diego, California, PlayStation puso a la venta loot boxes reales, las cuales incluían 5 objetos misteriosos, con un valor estimado de $90 y que estuvieron a la venta por $60. El pasado jueves durante el blog en directo busqué algo de información y me llevó un video que lamentablemente no es de estas cajas misteriosas, sino que de otras que se comercializan en distintos retailers, y mis búsquedas de un unboxing no me llevaron absolutamente a nada, así que probablemente sabremos que contenían hasta el próximo resumen de noticias. Rockstar ha anunciado que este martes 23 de julio llegará a GTA Online, el Diamond Casino & Resort, donde los jugadores se podrán hospedar o incluso adquirir un penthouse personalizable con servicios de limusina, aeronaves, spa privado, estilista personal, bar y zona de fiestas, además de una membresía VIP del casino, donde tendremos minijuegos y actividades como poker de tres cartas, blackjack, la ruleta de la suerte, máquinas tragamonedas y carreras de caballos, con premios como fichas, dinero, ropa, rp e incluso el nuevo vehículo Trufa de Tracks. Miss America ha anunciado que el lanzamiento de The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3, que estaba previsto para el 24 de septiembre, se ha retrasado al 22 de octubre, pero de paso han confirmado que el juego contará con una demo previa al lanzamiento del juego. Aparentemente, este retraso se ha debido a que necesitan pulirlo, ya que mencionan que se encuentran trabajando arduamente para ofrecer la mejor experiencia posible. PlayStation 4 se ha actualizado a la versión de firmware 6.72 y no trae nada, así que si esperaban algo nuevo, centran sus esperanzas en el firmware 7.00, donde podrán escuchar las miserables vidas de sus amigos mientras les gritan sus padres en salas de chat para 16 jugadores, aunque bien, esto podría retrasarse hasta otra actualización. Y esta semana se espera que lleguen a PlayStation Store, un brutal shooter en primera persona que cuenta la historia de las hijas gemelas de B.A. Blazkowicz, quienes están en busca de su padre, una historia que se sitúa 19 años tras los eventos de Wolfenstein 2 de New Colossus, para PlayStation VR, Cyber VR y Wolfenstein Cyber Pilot, y para PlayStation Vita, Konga Master Go. Muchas gracias por acompañarme en este resumen, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen y que picarle en la campanita para que les lleguen las notificaciones, si no les están llegando las notificaciones, síganme en mis redes sociales, los enlaces se encuentran en la descripción de este y todos mis vídeos, déjenme todos sus pulgares arriba, comentarios, compartan este vídeo para que más gente se sume a esta comunidad hermosa, y los veo en la próxima. Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming, chao. Bye!